10 años, 20 años, 1 metro 67 de estatura, un discurso ideal, también castaño sur, un ser fecho, un delito, un autodomístico. ¿Qué es lo que se llama? Foto número 5672, la vieja coca, cuentera, filiación, 48 años, 155 de estatura, un discurso ideal, cabello castaño sur, ojos negros, se ofrece como la bandera, o como un paquillante de bandera, es el momento de la obra. Foto número 5673, la vieja coca, cuentera, filiación, 48 años, 155 de estatura, un discurso ideal, cabello castaño sur, ojos negros, se ofrece como la bandera, o como un paquillante de bandera, o como un paquillante de bandera, o como un paquillante de bandera.